... Estamos hoy con Natacha Sánchez Aceña, que es delegada de CGT en Carverfour, de Leganés. Hemos hecho aquí un acto de apoyo a ella. Natacha, ¿por qué te ha despedido siendo delegada sindical por parte del sindicato CGT? ¿Por qué te ha despedido esta empresa o tu empresa? ¿Nos puedes contar un poquillo? Sí, bueno, Carverfour lleva una maquinaria durante mucho tiempo para hacer represión sindical. Tiene toda una... pues eso, no les gusta el sindicalismo combativo y entonces cuando yo en un principio entré en el comité de empresas, estuve por comisiones obreras y luego, bueno, por cuestiones obvias en Carverfour, me expulsaron de comisiones obreras. Y me acogieron muy gustosamente los compañeros y compañeras de CGT a los que les agradeceré toda la vida no haberme dejado sola, ¿no? Y nada, Carverfour les sentaba muy mal que yo pusiera denuncias ante la inspección de trabajo y empezaron a, bueno, pues a una campaña de acoso y derribo junto con el sindicato FETICO, que es el sindicato más amarillo que hay en... no es lo único, pero es el más amarillo que hay en Carverfour. Y, bueno, pues me montaron unos expedientes inventándose un montón de causas, tipo como lo que ha hecho la Guardia Civil con el 8M, ¿no? Debe ser que estudiaron todos en la misma escuela y, bueno, pues me ponen, me acusan de cosas, incluso de días que yo trabajaba, o sea, que yo no trabajaba, perdón, que yo libraba, que yo estaba en mi casa. Y me acusan de cosas esos días. Entonces, bueno, pues nada, seguir peleando. Y también te han aplicado la ley Mordaza, ¿no? La ley Mordaza se ha sido aplicada en una condenación. Sí, bueno, en una huelga. La ley Mordaza se me aplicó en una huelga porque hubo una huelga de limpieza, porque internalizaron el servicio, ¿no? Antes lo llevaba una empresa externa, que el convenio colectivo de limpieza de edificios es mucho más... sí es mejorable, ¿no? Pero, bueno, tiene mejores condiciones que el de grandes almacenes y Carrefour decide internalizar el servicio y quitarse de un plumazo a las trabajadoras de limpieza. Ni siquiera surrogándolas, ¿no? Las dejó en la calle. Fueron a la huelga, tuvieron todo mi apoyo desde el minuto uno y el día 4 de abril del 2018 entraron a vulnerar el derecho a huelga. Toda la plantilla de aquella empresa, de Servimil, estaba en huelga, toda, no había nadie trabajando. Y deciden entrar a limpiar el director de Carrefour, dos trabajadores de Carrefour y un señor que no conocemos de nada. El director llamó a la policía porque estábamos allí diciendo que se estaba vulnerando el derecho a huelga y que no deberían de entrar a limpiar. El director del centro llamó a la policía, se subieron juntos al despacho, no sabemos muy bien para qué. Y cuando bajaron, por quien fueron, curiosamente, yo estaba con el comité de huelga de Servimil, pero curiosamente me plantaron a mí una denuncia, ¿no? Que soy la miembro del comité de empresa de Carrefour. Y, nada, el juicio fue el día 16 de junio y, bueno, yo creo que salió bastante bien, pero dependemos de los jueces y de las juezas y sabemos lo que hay en este país. Así es que, nada, espero ganar. Mucha suerte, la suerte también se busca y se trabaja y todo es nuestro apoyo. Muchas gracias. Y que viva la lucha de la clase trabajadora. Que viva. Muchas gracias. Que viva. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de Alcobendas por el apoyo. Un abrazo.